O sea, todos aquellos que maltratan mujeres, recordemos por ejemplo un capítulo cercano, cómo fue tratada en tolerancia cero la dirigente estudiantil más importante de este país, ¿cierto? A mí me parece que eso es una intolerancia que le hace mal al país. Me parece que quienes hacen rutinas de humor o no de humor contra los pobres, los peruanos, los homosexuales, cualquier minoría, cualquier gente, personas que están en situación de debilidad, están efectivamente colaborando con los crímenes de odio. Ahora, pero discúlpame, yo no estoy de acuerdo con que Tony Sveld tenga que ver con esto y te voy a explicar por qué. Primero que nada porque Tony Sveld no es un personaje que sea asesino, no es un traficante de droga, es una... disculpa, es que con esto te voy a dar la palabra, discúlpame, esto es muy importante. Finalmente es un personaje adorable y es una caricatura que existe. A mí lo que me parece grave es que básicamente rechacemos esa caricatura, rechacemos a ese hombre que es extremadamente afeminado. A mí me parece que él lo que hace es que él ingresa y presenta como adorable a un personaje, ¿no? Me parece que sea homofóbico. A mí lo que me pasa es que... a mí tampoco me parece que sea homofóbico, quizás tanto... lo digo un buen... tanto punteo dentro de su rutina me perturba un poco, no creo que exista ese tipo de personas que andan por la calle haciendo eso, ¿te das cuenta? Pero sí me parece que es un humor... y más encima él se disfraza, se disfraza que es una caricatura, o sea, tenemos súper claro que lo que él está haciendo es una caricatura. Si no nos podemos reír nosotros mismos, de quienes somos. ¿Pero por qué no nos podemos reír? No, son caricaturas. ¿Por qué no nos reír? Por pésimo me parece, riámonos de los poderosos. Pero si tú... ¿También se ríen de eso? También se ríen de eso. Es lo único para la risa, no nos riamos de los débiles. Pero por favor... ¿Por qué no nos reír? Perdón, perdón Agiles, pero yo te escuché, incluso cuando te iba a hablar, te pusiste enojada y tuve que callarme. Discúlpame. Pero la verdad es que en este país hay mucha gente que se ríe de los políticos. Hay mucha gente que se ríe... ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué estamos...? A ver, ¿por qué nos reímos de los políticos tenemos que solo reírnos de los políticos? Alejandra, hay una realidad. En humor político, en televisión, inmediatamente, si se pasa de la línea o si se exagera, se saca del aire a esa persona. No, la gente reclama, que es otra cosa. Nosotros como sociedad quizás tenemos poco humor. O sea, la verdad, tenemos que cuestionarnos eso. Alejandra, es que no me puedo que... La gente reclama cuando... ¿Quién reclama? Reclama el político. Kramer imita al presidente de la República y el presidente de la República se enoja. Yo no... No reclama la gente. La gente se ríe... Reclamó la gente. Disculpa, reclamó la gente. Cuando estuvo en la Teletón, no reclamó la presidencia. Le dieron como el apoyo a Kramer. Fue otra gente la que se enojó. Es como que... De hecho, yo escuché muchas veces esa frase como... Oh, ¿por qué se rían del presidente? Si es el presidente. Yo no puedo reír del presidente. Me puedo reír de Bernardo. Me puedo reír de ti. Me puedo reír... Porque, Filo, a mí me han imitado un montón de veces Morandé con compañía y me voy a enojar por eso. Sí, es que sabes... Si el humor es humor y todos nos reímos con eso. Pamela, te voy a poner esta idea de debate para ver quién es lo que me contesta. Porque finalmente, si nos dejamos de reír, nos vamos a poner talibanes. ¿Cuál es la solución? Invisibilizar, a lo mejor, a esta caricatura de este homosexual afeminado que existe. Invisibilizarlo, que no exista. Mira. Este homosexual sobresexualizado, este homosexual que es un poco ridículo, que existe. ¿No deberíamos abrazarlo? ¿No deberíamos incluirlo a la sociedad? No un poco ridículo. Mira, lo que pasa es que este es un debate que requeriría mucho tiempo. No, yo no creo que la solución sea invisibilizarlo. Pero sí creo que de lo que se debería tratar el humor, siempre es de ser subversivo. De atacar a los poderosos. Cuando el humor ataca a los débiles, se convierte en un instrumento cómplice de los poderosos. Sí, pero Pamela, lo que tú estás diciendo es que hay que controlar el discurso finalmente. Bueno, pero si el discurso, perdóname, José Miguel, no te lo tengo que decir, siempre está controlado. No nos hagamos la ilusión. Aquí lo único que hay que definir es que quién lo controla. ¿Ya? Siempre el discurso está controlado. Siempre el discurso está controlado. El problema es de qué lado se controla. Y en este minuto el discurso homofóbico de este país está controlado por los poderes fácticos. Ya, pero ¿tú crees que eso redunda en Tony Svelte? Por los evangélicos, por los empresarios, por aquellos a quienes les interesa denostar y ridiculizar a las personas que son diferentes. ¿Por qué estamos poniendo a Tony Svelte como chivo expiatorio? O sea, si vamos a poner la brújula y vamos a culpar a alguien de quienes están golpeando a los homosexuales en la calle, o sea, de verdad, porque esas cuatro personas que golpearon a Daniel Samudio serán uno asesino, lo que quieras, pero no tienen la culpa de la homofobia, ¿no es cierto?, de este país. Y ahora le estamos echando la culpa entre Tony Svelte y los cuatro asesinos. Eso es. Y lo subimos ahí, le estiramos piedra y que la gente vaya a la plaza a aplaudir cuando lo ahorquen. No sé, de verdad, me siento en la edad media. Yo lo que entiendo es que efectivamente acá partimos de una sociedad que está mal desde las bases, desde la educación. Primero, que efectivamente no se le educa a los niños para que no se rían del compañero gay, ¿no es cierto?, para que no se rían del cuatro ojos, para que no se rían de la negrita, para que no se rían de la guatona. Eso no pasa. Y eso, de ahí, de ahí estamos partiendo entonces. Si nos vamos a preocupar de algo, preocupémonos de eso primero. Después nos preocupamos de que no nos podamos reír, porque todo lo que está en tono de humor, yo veo en los programas gringos y se rían de todos y de todo. De verdad, o sea, se ríen de lo... el mismo gay se ríe consigo mismo de que es gay. Claro, porque hay también una... son más abiertos de mente también en otros países. Y el problema también es que nosotros somos un poco cerrados de mente, por eso es que uno discrimina tanto en este país. Y uno se puede reír, uno puede tener humor. Yo misma ahora me salgo del personaje porque es algo serio, porque yo me río. ¿A ti te parece que ese es un personaje homofóbico, Tony Smith? O sea, es que depende del lugar que uno lo vea, ¿me entiendes? Pero igual concuerdo un poco con la Ale, el sentido del humor, la risa, no se puede perder. El problema es mucho más profundo. El problema va en un problema de discriminación, pero de discriminación país. En los países, con apertura de mente, estas cosas no pasan. Y yo me puedo reír, yo tengo, porque tú, la capacidad de reírme de mí misma. Aunque en Estados Unidos acaban de... un policía acaba de matar a un niño negro. No, sí, discúlpenme. Estas golpizas a los homosexuales... Pamela, te doy la palabra al tiro. Estas golpizas a los homosexuales suceden todos los días en nuestro país. Lo que pasa es que como están adentro del clóset, no pueden ir a la comisaría a denunciar básicamente esto. No, oye, además hay otras formas de golpiza. O sea, a mí me parece increíble todo lo que está sucediendo en los medios de comunicación. Y como todos los animadores ahora son poco menos que pro-homosexualidad. Le siguen diciendo gay, que es una cosa sumamente homofóbica decirle en un país latino gay. A la homosexualidad no se preocupen si la boca no se les va a ensuciar por decir homosexual. Y suceden otras cosas. La jueza Tala, la jueza Tala no fue golpeada, humillada y asesinada de alguna manera también. Le hicieron lo peor que se le puede hacer a una mujer. Quitarle a sus tres hijas por el único hecho de ser lesbiana. Y de ellas nadie se acuerda, pues. Ahora todos estamos con Daniel Zamudio y a esa mujer que le quitaron a sus hijas. Nadie se acuerda. Las lesbianas no forman parte de la legalidad ni de la existencia en este país. Tienes toda la razón, Pamela Giles. Sin embargo, hay que repetir, Tony Svelte es el chivo expiatorio porque quizás como nación nos resulta mucho más fácil enjuiciar al más débil que es este humorista y no a los políticos y a los poderosos que se escapaban. A los ascensores cuando llegaba la gente del móvil al Senado, como lo dijo la senadora Soledad Alvear. Les daba asco darle la mano a un travesti o a un transexual. Tenemos que respetarnos y este programa de intrusos tiene que ver con eso. Si usted lo ve todos los días se va a dar cuenta.